¿Qué pasa con el accidente? Bueno, ya decían que porque estaba suspendido y entonces no podían entrar, pero nosotros no tenemos la suspensión, de hecho no tienen libre acceso, entonces pues que sí se encarguen de hacer las medidas correspondientes que todas las personas tienen que hacer, asegurar cualquier cosa que se pueda venir abajo, limpiar, lo que se tenga que limpiar y pues asegurar básicamente cristales, postes, ventanales y demás, porque pues sí tuvimos varias cosas, o sea, hubo una muy aparatosa evidentemente, pero hubo varias otras cosas que se vinieron abajo. El pronóstico ahí está. El pronóstico ahí está, es el viernes, el viernes en la tarde además, afortunadamente eso pasó en la madrugada, pero esta vez lo vamos a tener en el transcurso del día, de la tarde, a partir del mediodía, y entonces sí es un tema que nos preocupa mucho y pues que entren en razón, porque es un tema de seguridad.